Mago Gato Hola y muy buenas gente de YouTube Soy yo Mago Gato Dijeron una teoría de que la web iba a explotar el 13 de... El 13 de marzo, ¿no? Pues eso es mentira ¡Eso es mentira! Es que lo he buscado en Google Y obviamente me puso falso Y es falso Nintenderos también me lo ha dicho Es falso, obviamente NDeluxe también me lo dijo y es falso Esto es una broma que hizo Hard Drive Obviamente Hard Drive es un tío que no sé si lo conozco de YouTube o de algún sitio Y él tiene la culpa de que haya hecho esa broma de mierda De que iba a explotar Y obviamente la Wii no va a explotar Porque eso es mentira No te creas a la gente No te creas a Hard Drive Porque Hard Drive es el YouTube Es la persona más hijo de verga Que se haya hecho Que haya hecho lo que tenía que hacer Hacer una broma de la Wii Y por eso estoy en este canal O sea, en este video Obviamente Obviamente estoy hablando de ese video Obviamente Y hoy voy a hacer lo que siempre O sea, lo que me dijo mi madre Mi hermano Y mi padre Y toda la gente Mucha gente me lo ha recomendado En videos de YouTube Me lo ha recomendado mucha gente Y obviamente Y obviamente El juego que voy a poner Es el juego más poderoso Y el más épico de todos El mejor juego de Super Mario Que ha existido Hace Cinco años No, no, no Ocho años Y ese juego es Super Mario Galaxy El Super Mario Galaxy 2 El mejor juego que ha existido de Mario El mejor El mejor de todos Y hoy voy a hacer un gameplay De Super Mario Galaxy 2 Y con mi Wii Con mi Wii Mira Sigue viva ¿Eh? ¿Qué te creías? ¿Ese Hard Drive Que iba a estar explotando? Pues no ¡Sigue viva! ¡Coño! Y aquí voy a jugar Y aquí Lo voy a hacer con Magolor O sea Magolor y yo Vamos a hacer el gameplay De Super Mario Galaxy Y a que sí Magolor Sí papá Vamos a hacer el gameplay Y te quiero mucho Yo también te quiero Eso sí La gente que tiene que saber Yo no soy furro Soy un extraterrestre Porque Magolor también es un extraterrestre Y somos Unos alienígenas Que vivimos en Alcandra Alcandra es un planeta Que Obviamente Es un planeta muy raro O sea El planeta donde está En la galaxia Darkus Y obviamente Nosotros somos de la galaxia Darkus Del planeta Alcandra Obviamente Somos Alcandran No es Sí Alcandraniano Sí Y nuestro idioma Alcandraniano No lo entiende nadie Obviamente En Nintendo Magolor habla Alcandraniano Sí Alcandranianamente Obviamente O sea En el Kirby Return O Dreamland Que también se pronuncia Kirby Adventure Wii Hablando de Kirby Adventure Wii Se han oído rumores De que va a salir Kirby Return To Dreamland Deluxe Es el juego Es el juego Que obviamente Me encanta Y a la vez No Hay un lado Que me gusta Y otro que no La buena Es que aparece Magolor Y lo malo Es que Magolor Es malvado O sea Magolor Malvado Y no me gusta Y bueno Gente Vamos a darle Con el gameplay De Super Mario Galaxy 2 Lo que siempre He querido Las personas Siempre han querido Que haga un gameplay De esto Así que voy a hacer Un gameplay De Super Mario Galaxy 2 Bueno chicos Suscribíos a mi canal Y darle like Si os gusta Hacer Si os gusta Que haga gameplay De este tipo Obviamente Gameplays de la Wii Y esta vez Este gameplay Va a ser uno de los mejores Vamos a jugarlo Obviamente Vamos a jugarlo Vamos a pasarnos Los bombas Porque este gameplay Lo voy a hacer Lo estoy haciendo yo Este gameplay Lo estoy haciendo yo Porque a mi me sale De mis magolorcitos Y bueno Vamos a darle Bien Magogato Magolor Taraña Pues estaba por aquí No si estaba aquí Pues a ver Lo que voy a hacer Ahora mismo Con esto O sea Vamos a borrarlo Vamos a borrarlo ¿Sabes por qué no? Se que da pena Borrar el archivo De Taraña Ya lo sé Es que es para hacer Un nuevo archivo De YouTube Y eso Aquí es donde ya Completé todo El Mario Galaxy Y aquí no tanto Porque me falta una estrella Y vamos a hacer Vamos a jugar el gameplay Obviamente Vamos a jugar Y vamos a jugar Con un perfil Que nos guste El perfil de Kirby El perfil de Taraña El perfil de Magogato Vamos a ponernos un perfil A ver Vamos a ponernos El perfil de Sektoria Porque Se merece el puesto Porque es muy basada Aquí está El perfil de Sektoria No sé si se parece A Sektoria No sé si se parece mucho La verdad He querido ponerle El perfil de Sektoria Porque Ya se está volviendo Uno de mis personajes Favoritos De Kirby también Y encima Uno de mis waifus Favoritos O sea Favoritas Vamos a jugar El gameplay De Mario Galaxy 2 Con el perfil De Sektoria Perfil número 3 Vamos a darle al play Y vamos a jugar Al Mario Galaxy Al gameplay De Mario Galaxy Venga Vamos a darle Bueno Bueno gente No voy No voy a destripar El juego Para que vosotros Lo veáis No voy a destriparlo Porque Obviamente En Epic Mickey Si porque No fue tan querido Como este juego Y este juego No lo voy a destripar Por si hay alguien Que no conoce Super Mario Galaxy No voy a destripar El juego Esta vez Voy a ser buena persona Ahí aparece Peach Querido Mario Te apetece Comer Un Delicioso Pastel Conmigo Mientras Miramos Las estrellas Fugaces Te espero En mi castillo Ahí Bueno Vamos a darle Ahí está Gente Vamos a darle Me da igual Si en los comentarios Me pones Algo de Que va a explotar La Wii Y es mentira Vamos a jugar Al gameplay Y vamos a Pasarnos los bombas Como debe ser Porque Mario Yo le voy a decir Dos En nuestro juego favorito Voy a hacer este Y hoy voy a hacer este gameplay Porque yo quiero Vamos a darle Hay que coger muchos detalles En este juego Al verdad Me lo cojo Joder Vale Esto me lo cojo Un tobogán No hay Aquí Aquí Que es bueno Puedo entrar Esto no lo vamos a entender Esto si Este pequeñín Parece haberse perdido Oh Que lindo O sea Oh Que lindo Que bonito eres Por favor Bueno Mago eres Aún más mono Le ha cogido Cariño a Mario Vale Ok Me gusta Que le hayas cogido a Mario Mario siente Un ligero calor Bajo su gorra Y nota Y nota Una nueva Fuerza En su interior Y esa Y esa Y esa fuerza Interior Es El poder galáctico Hecho Poder Coño Poder galáctico Poder Esto Agita El mando de Wii Para hacer Un giro Ya Ya lo sé Cogemos Todos los detalles Ok A ver Me gusta Está bien Esta vez Voy a hacer Que Youtube Se sienta feliz Más o menos A ver Sé que mucha gente Ha hecho mucho gameplay De esto Así que A mi me toca Hacerlo también Muy bien Entramos Vamos por aquí Rompemos Algunos destellos Vale Y está Buser Esta parte No voy a decir Tampoco No voy a decir No sé por qué Pero el grito De Bowser Parece el grito De Magogato Saúl La verdad A ver Ahí están los detalles Pero no tengo hablar Ahí tengo hablar Con Bowser Vale Demasiado tarde Mario La fuerza De los De las estrellas Es solo mía Y fíjate Quien Se va A venir Conmigo Socorro Juan 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 Ay Con tanto Juan Es reírte Soy enorme A que De cerca Doy más miedo Si Da más miedo Que la de Rez Pero Magogato Da aún más miedo Quizás Hasta consiga Que Peach Me haga Una tarta De una vez Por todas Ahora mismo Me podría comer Una tarta Tan grande Como una galaxia Ya me he cansado De esta Birria De planeta Bueno Necesito Un imperio Galáctico Que Este A mi Altura Y ese Imperio Galáctico Es No lo voy A decir Así Así Ocuparé El sitio Que Me Merezco El centro Del universo Juan 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 Que te diviertas Con este Triste Con este Con este Triste Planeta Creo que es Pobre castillo Peach No me jodas Jodieron bien El castillo O sea Bowser le dio bien Al castillo Pero menos mal Que Mario Está aquí Para solucionarlo Todo Muy bien Mario De donde Ha salido Ese villano Se ha llevado A la princesa Al centro Del universo Tienes que ir A rescatarla Y está a decir Oh Si es el Destrullo Maestro Joven Maestro Como has Acabado Aquí Hum Entiendo Prefieres Quedarte En la gorra De Mario Eh Ahí Estarás A salvo Por Por ahora En fin Tenemos Atrás Cosas De la Que Cosas De las Que Preocuparnos Como Rescatar A la princesa Si Y que pasa Con Estela Que Estela O Rosalina Que no aparece Coño Bueno Si aparece Pero no No lo voy A decir El joven Maestro Te Permitirá Usar La fuerza De las Estrellas Y las Y los Y los Lumas Que obviamente Son los destellos También Podremos Podemos Ayudarte Por cierto Gracias por Salvar Nuestro amigo Nuestros amigos Te enviaremos Al espacio Exterior Venga A por Ese gran Canalla Venga Vamos Aquí Hacemos así Y a tomar Por saco Ay Que recuerdos Me da este juego La verdad Lo jugué De pequeño Me daba Muchos recuerdos Galaxia Jardines Siderales El berrinche Del bebé Dino Piraño Aquí hablo Mucho La verdad Aquí tengo Leí mucho Muy bien Mario Te vas a dar Una hostia No se dio La hostia Pero Está bien El canalla Bowser Se Se ha llevado Todas Nuestras Queridas Superestrellas Seguro Que Si buscas Las estrellas Acabarás Encontrando A ese Cobarde Por favor Recupera Nuestras estrellas Los 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 destellos Te ayudarán Te ayudaremos Para darle Los pies Se va Se va a enterar Bien Gracias Luma Recordar Las sombras Y los O sea Los destellos Y las sombras Son amigos Antes eran enemigos Porque los Los destellos Son Partes De De House Estela Obviamente Estela Rosalina Estela Es O sea Ella vive En el O sea Ella Es la hija De Luigi Pero Estela Obviamente Es Una de las Fundadoras De House Estela Porque Fue la más Conocida En el mundo Estelar A ver Vamos a Darle Tenía que haber Luteado Lo de abajo ¿Verdad? Soy Tonto La verdad Tenía que Tenía que haber Luteado Lo de aquí Abajo Normal Como hablo Mucho Vamos a leer Voy a intentar No leerlo Tanto Porque me confundo Vosotros Ya sabéis Como es Esto Voy a hacer Voy a hacer Un Espirra Más rápido Vale La tuerca De Magolor Esto estaba Inspirado en Magolor Claro No es más Quería Aparecerse a Magolor El Poder De la Super Estrella Un clásico Superstar Ahí Cogemos Los Los Ambiones Vale 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 Ok Venga Vamos a ver Ahí Ahí está El Chipotle Podría haberme Matado Para así Bueno Da igual Ya da igual Ya da igual A ver si me acuerdo De como era Esto A ver Por aquí Se podía pasar Ni se podía hacer A ver Ok No me gusta A veces me gusta Un poco Destripar Pero Voy a intentar No destripar Todo esto Nada más Bien 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 Me gusta Hacemos este truco Para que Podamos jugar Las monedas Y ya nos podemos ir Esto me da Muchos recuerdos En serio Aquí Hay que coger Todas las monedas De cometa Porque si no Cogemos Todas las monedas De cometa No podemos Completar Todas las estrellas Porque siempre Hay cometas Estrellas Siempre Hay estrellas Cometas Porque gracias A las cometas Estrellas O sea Las superestrellas De cometa Pues Conseguirás Más estrellas Y eso Y si completas Todas las estrellas Pues Ay mierda Muy bien Chicos Vamos a Vamos a Darle con esto Bien Me gusta He tenido que cortarlo Porque Obviamente Mi madre Me estaba llamando Mi madre Me estaba llamando Obviamente Mi madre Me estaba llamando Lo siento Pero ya habéis visto Que cogió La moneda Estrellana No lo he cogido Mierda No lo he cogido No lo he cogido No lo he cogido No lo he cogido Mierda Tenía que haberlo cogido Tío Tenía que haberlo cogido Tío Tenía que haberlo cogido Se puede retroceder No se puede Pues nada Ah si Si se puede Pues nada Vamos a enfrentar Nuestro jefe Aquí tenía La moneda estrella Tío Ahí estaba La moneda estrella No me daba Ni puta cuenta O sea La moneda La moneda cometa O sea La moneda del cometa Me servía para Las otras estrellas ¿Entiendes? Está bien Y joder Me acuerdo de como era esto A ver si me acuerdo De como ésta Hay que golpearlo así Para ir más rápido Ahora lo tiramos todo Y Y ya está Entonces Lo tiramos todo Todo lo que hay aquí A ver A ver Lo tiramos esto de aquí Bien Lo tiramos esto de acá Y ahora Lo coge con una estrella Vale Aquí vamos a ir rápido No vamos a leer el texto Porque ya saben Lo que pasa Tardo mucho Conseguimos Nuestra primera estrella O sea Conseguimos No cogimos Conseguimos Bien Agarrar O sea Mejor agarrar Que coger Verdad Bien Dice que es el destino maestro Que nos va esto Y ya está Sí Bien Bien Bueno Tenemos esto Ok Vale Vamos a darle el pause Vamos a hacer un corte Y luego grabamos la siguiente parte Vale chicos Voy a recoger la moneda estrella O sea la moneda cometa Y ya está Voy a Voy a Voy a cortar un momento Ya he vuelto Es que la verdad Estaba comiendo O sea me estaba cenando Y vamos a jugar ya Al gameplay O sea vamos a darle ya al gameplay Porque obviamente Y sí 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 He recogido La moneda esta La moneda esta que me faltaba Que está aquí Ya he recogido Lo que necesitaba Que era Ya he recogido Esto de acá Que es Una moneda Cometa Obviamente Una moneda cometa Y hoy vamos a Vamos a Vamos a Voy a enseñaros Que es un Que es una moneda cometa Y eso Voy a enseñaros A jugar Vamos a darle Galaxia Estrella de Yoshi Alamos de Yoshi Vamos a darle Ok ¿Está grabando? Sí Está grabando Ok Tenemos una estrella Y aquí os voy a enseñar Cuál es la moneda La moneda Cometa Que obviamente No os lo he enseñado Y os lo tengo que enseñar Como es Para que luego Lo cojáis ¿Sabes? Me acabo de caer ¿En serio me acabo de caer? Tengo que prestar más atención Tengo que prestar más atención Tenía que haber prestado más atención Perdóname Es que tengo algunos fallos Ahora sí me voy a jugar Seguir Vale A ver Espero que el núcleo no se me rompa Yo sí Ok Ahí vamos Nos montamos en Yoshi Vamos rápido Mira Esa es la moneda Esa es la moneda Cometa Esa es la moneda Cometa Las monedas Cometa Si las coges Te saldrá Una estrella Cometa Que bueno Ya saben lo que es Seguro que ya lo sabéis O a lo mejor no Porque a lo mejor no queréis jugar Mario con la S1 No sé A ver O a otro ya me comprendo Bueno Vamos a darle Vamos a darle Con el gameplay A ver Ahora vamos a este Abrimos esto Abrimos esto Abrimos esto también Abrimos esto también Y ahora Y ahora Esto no sé si activarlo ¿Me voy a hacerlo? Sí, sí, sí Me voy a hacerlo A ver Mucho no sé si voy a hablar Cuando voy a hablar Muy bien Ahora Pongo esta moneda Para acá Pongo esta Hay que saberse los niveles Vale Ok Esto Este truco Hay que saberlo Este Este truco Se hace con la Z y la A La verdad La verdad La verdad La verdad Esa me ha caído Yo sí Ah, está ahí Con la que no me he dado ni cuenta A ver Vamos a subir Vamos a ir rápido Venga A ver si vea Ok Vamos a subir Mas.. Vamos a ir E Ucarza Aquí, aquí lo que hago para ir más rápido es hacer así... Así voy más rápido, la verdad. Recomiendo hacerlo a menudo, eh. Vamos a ver. Obvio. Vale, me gusta. Esto. Y a la segunda estrella. Vamos a cogerla. Vamos a coger. Vamos a coger. Es un mundo super estrella... bien ok Bien, vamos al siguiente nivel Vamos al siguiente nivel Y vamos a darle Vamos a darle No recuerdo por donde voy antes Este o este Este, venga Suelto una estación Balística Balística, como Witty de Friday Night Funk O sea, el nivel El week extra, o sea, el week O sea, el week de Witty O sea, la semana de Witty El mod de Witty O sea, Witty obviamente es un mod Vamos a darle Vale, el de la llave creo que es este Es el que está ahí seguro Yo creo que es este de acá Oh, mira esta Nadie ha pillado Vale Ahora coño Ahora estoy viviendo Parece que aquí había una Esto para Que voy a ajustar a la estrella esta Y por supuesto ya Que mata la gente La estrella La estrella imbécil Lo que vamos a hacer es irnos para acá Y vamos a buscar la entrada De la estrella esta Pero antes la estrella La estrellita La estrellita para Ahí está la estrella La estrella imbécil Siempre recomienda Abre cogerla La estrella imbécil Y va a hacer es irnos neste V... Y va a hacer el Aquí voy a intentar cogerlos todos de hecho Vale, ahora vamos para acá Vamos para acá, a través de aquí Ahora aquí vamos para acá No, mira, otro portal De esta hay muchos Vale, completado todo Vale, vamos a... Vamos a la parte de la... De la estrella Por ahí no es Ah, super... El anillo estrella, coño Ahí está Me la... Me la he llevado Obviamente me la he llevado Vale, aquí... Cuidado aquí Mira, hay una vida extra No se cuento Ostras Vale Cuidado, cuidado Es que hay una parte donde se puede ir para acá y... Ahí está, bueno ahí Pero... No lo entiendo pero... No lo entiendo, creo que me está guasando No lo entiendo Deberías... Deberías hacer el azul de que se me olvidase Vale Tengo el amagolor detrás mía Espero que me dé suerte Es muy difícil Es muy difícil evitar que no me caiga porque ya el control de... A ver, más o menos... Como que ya no juego tanto como antes al Mario García 2 y como que me siento un poco... A ver, voy a explicaros. Como ya no juego tanto al Mario García 2, pues me siento un poco débil. Un poco. O sea, un poco débil. Porque me pueden matar muchas veces. Vale. Voy para acá. Vamos así. Lo damos aquí. Lo damos acá. De hecho, lo damos acá. Bien. Lo damos acá. Llegamos la llave y nos largamos. A por la superestrella y nos largamos. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Bien. Vamos. A ver si me da tiempo. Medio tiempo. Uf. Medio tiempo. A ver. A ver, gente. Decidme vuestra opinión del gameplay que estoy haciendo. Decidme. Decidme. Todo bien. Desespero. Desespero. Chicos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ver. Vale. Ya puedo ir por aquí. Obvio que ya puedo ir por aquí, obviamente. Por aquí se puede ir un camino por ahí, sí, por aquí. Vamos a pillar para acá, venga, vamos a pillar para allá porque obviamente para eso estamos, muy bien, vamos con el destello, glotón, obviamente es el destello glotón y este te va a enviar a otro, o sea este va a llevar a otra galaxia, esto va a crear otra galaxia, vamos a ver como crear la galaxia. Ya la está creando, ahí está, galaxia, sí, galaxia nueva obviamente, ya ha hecho una nueva galaxia y hoy vamos a ir para allá obviamente, vamos a por la galaxia vuelta y vuelta, creo que es, sí, muy bien, vamos a pasarnos esta galaxia y creo que la vamos a dejar, creo que la vamos a dejar, no sé. Creo que será mejor que lo dejemos, cuando termine este nivel. No sé si dejarlo o a lo mejor no, cuando termine. A ver, vamos a darle y vamos a terminar este y luego terminemos otro. 15 minutos. Vale, nos terminamos este nivel y ya está. Vale, nos quedamos así. Ok, McKay. Vamos para acá. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer que me haya caído! Tenía que haber estado más atento en esa parte. Tenía que haber estado más atento en esa parte. Vale, ya me voy a poner serio. Ah, no sé yo, ya me pongo serio. Ostras, como me ha salido eso. Muy bien. Vale. Así. Aza. Huesa. Perdiga. Vale. Cuidado. Vale. Ok. Para acá. Bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vale. Llego. Sí. Ahora para acá. Llegué. Vale. Lo conseguí. Y ahora tenemos que hablar con el conejo y eso y lo otro. Son muchas cosas. Me gusta. Vamos a ir para acá. Ahora vamos a pasarnos al nivel este. Vamos a pasarnos al nivel este y vamos a dejarlo ya. Ya a la siguiente. Ok. Ahora intentaré. Intentaré no caerme. Porque obviamente si me caigo me voy a ir a la mierda. Vale. Me tiene que salir Yoshi. Ahí está Yoshi. No me lo doy cuenta. Ah, pero este Yoshi ahí también. Pues vamos a... Lo matamos. Esta. Vale. Vamos a ir. Si. Vale. Me da tiempo. Bueno. No. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Hijo de verdad. Ah, estamos como pesados. Vale. Vamos por acá. Vamos por acá. Cogemos la extra y nos alargamos. Vale. Vamos por acá. Un poco. Ya vamos. Vamos a ver el check point. Nos van por acá. Esto lo hacemos también, para coger un poquito de cosas. Ok, por acá, y me acuerdo que por aquí había una energía, si no me equivoco. O sea, como dice Fernanfloo, si no me equivoco, amigos. Ah mira, ahí está, ahí está coño. Ahí está la energía. Vamos a poner la energía. Un champiñón de energía la necesitamos, porque deberíamos tener más energía. Y las vidas, obviamente, las vamos a poner completa. Vale, ya está. 6.60 de energía. Tenemos más energía que yo que sé. O sea, ahora mismo somos Sportacus para tener tanta energía. Vale. Vale, vamos para acá. Vamos para acá. Bien. Vamos para acá. Vamos para acá. Acá. Mira, vamos por acá. Y nos enfrentamos al segundo jefe. Creo yo. A ver. Ahí aparece. Bien. Vamos a enfrentarnos. Bien. Cogemos los destinos. Cuidado, cuidado con esta parte, porque... No, 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 no es tan difícil esta parte. Esta parte no es tan difícil. A ver. Vamos a ver qué va a hacer ahora. Luego les llego a esta parte porque esta parte es muy difícil para mí, ¿sabes? Bueno, para mí cuando era pequeño, obviamente. Esta parte me costó mucho cuando era pequeño, la verdad. Pero yo ya sé cuál es esta parte. Aquí lo que hay que hacer es cuando ría, pues, lanzárselo. Así son las cosas. Y ahora, cogemos la superestrella y nos largamos. Eh, Yoshi, te has tragado lo que no tenías que haberte tragado, ¿verdad? O sea, tenía, tenía... Yo sí, te juro que Yoshi tenía algo en la boca, que a lo mejor ha sido un Koopa... A lo mejor ha sido un Koopa Spinete, un Koopa Pincho y obviamente... Bueno, Koopa Pinchón, cuidado. Y seguro que se lo habrá tragado. Obviamente, a Yoshi le va a doler mucho la barriga, obviamente. Bien. Creo que aquí lo dejamos. Aquí lo vamos a dejar. Sí, aquí lo vamos a dejar. Bueno, quiero que dejéis un comentario ahí si os ha gustado el gameplay. Y que os suscribáis a mi canal y le deis un buen like. Y recordad, yo no soy un furro. Soy un alienígena. Soy un extraterrestre, por favor. Un poco más de respeto. Ah, no, en serio. Suscribíos, dale like. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y dale me gusta y coméntame si te ha gustado este gameplay, obviamente. Luego subiremos la segunda parte de Mario Galaxy 2. Y muy pronto también subiremos la cuarta parte de Picnici. Muy pronto. Pero es que como mucha gente ha querido más el Mario Galaxy 2, pues normal. Bueno, vamos a cortar el video, que por eso estamos. Y bueno, suscribíos a mi canal, dale like, que yo me doy un saludito, un besazo y chao, chao. ¡Suscríbete al canal!